Solo quería cantar una canción Aunque nadie la quiera escuchar Solo quería cantar una canción Al viento pidiendo a todos perdón Aunque nadie la quiera escuchar Solo quería cantar una canción Que cruce el tiempo y llore el dolor Quebrando el silencio entre tú y yo Aunque ya no me quieras escuchar Porque se me despidas hiriendo en vivo Clamadas en tu corazón De miedo a mi alrededor Gris de vacío y decepción Y todo me sabe tan mal Que debe llegar al final Solo quería cantar una canción Abriendo mis brazos el corazón Desnudando mi alma al pedir perdón Aunque nadie la quiera escuchar Ser de espinas hiriendo en vivo Clamadas en tu corazón De miedo a mi alrededor Ser de sangre, de negro y rencor Tristeza, frío y decepción Y todo me sabe tan mal Que debe llegar al final Don't you know No sé si no No sé si no Gracias por ver el video. Solo quería cantar una canción Aunque nadie la quiera escuchar